Miren atrás del árbol, ahí se alcanza a ver la luna, pero también se ven como colores que salen de la luna. Ahí se ve atrás del árbol, esto es increíble, se ven como colores rojizos. Esto es, son señales, ahí se ve, se ve perfectamente como hay varios tipos de colores, ahí donde está la luna. Estos son árboles, son árboles, es de noche, y ahí se ve, increíble esto que estoy grabando. Estoy grabando desde, voy a ponerle zoom, no se enfoca, ya se ha desenfocado, y miren como se ve, le puse el zoom y se desenfocó la luna, que raro, ni el lente de mi cámara lo puede enfocar bien. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puede enfocar la luna? Ahí está, miren, ya volvió a enfocar, pero ¿por qué le salen esos colores? Como si fuera una... Es raro esto, eh. Me asomé a la ventana, sentí como un presentimiento, y veo esas luces ahí en la luna. Es que cuando tengo como presentimientos, o no sé si a ustedes les ha pasado, sientes como observado, abrí la ventana, y vi en la luna esas luces. Me están vigilando, tal vez me están vigilando, yo pienso que sí lo están haciendo, pero no me voy a dejar atemorizar, no me voy a dejar atemorizar. No sé qué es lo que quieren, si que muestre esto, o por qué me está... Es que yo les estoy mostrando muchísimas cosas. No me voy a desviar de mi fe, yo sigo con mis convicciones, y advirtiendo a la humanidad sobre esta falsa invasión. Y voy a seguir hablando sobre esta falsa invasión. Y vamos a seguir advirtiendo, mostrando este tipo de pruebas, diciéndole al mundo, los alienígenas no están llegando, ellos ya tienen muchísimo, pero muchísimo tiempo aquí en la Tierra, y no son más que ángeles caídos. Y si quizás esto que te estoy diciendo les molesta a ellos, y por eso están vigilándome, pues yo seguiré diciéndole. A cada uno de ustedes no se dejen engañar. Todo esto está manipulado con alguna obscura intención. Y si esto les molesta, y por eso me están vigilando, bueno, no sé en qué vaya a terminar esto, pero yo estoy cumpliendo con mi misión de mostrarles y advertirle al mundo.